Lo traigo de nuevo al jazz nuestro, si podemos decir, al jazz hecho por argentinos. Y, ¿qué recuerdo tiene de Enrique Villegas? Una figura muy querida, ¿no es cierto? Bueno, Villegas, Villegas, ¿cuánto murió el mono Villegas? Me acuerdo, me deja que le diga algo, me acuerdo del título. Se cansó de ser libre, me pareció fantástico eso. ¿Cómo hizo para ponerle ese título? ¿Al quién se lo robó? Lo tenía, no es que lo hubiera preparado, sino que era una evidencia. Es decir, este hombre es un caso rarísimo, porque él, cuando fue a Nueva York, siguió haciendo la misma vida que hacía en Buenos Aires. Mientras estuvo en Nueva York, desde antes de ir a Nueva York, y desde que volvió a Nueva York, todos los días iba al cine. Es decir, a él lo que en la vida le importaba al mono era ver películas. Sí, sí, sí. Ahora, al mismo tiempo, él tenía una simpatía personal sobrecogedora, ¿no? Era un tipo realmente maravilloso. Y él no... Tenía además una cosa que a mí me parece que es valiosísima. Él no hacía diferencias entre los señores de cuello duro, podía hacerse Mozart o Brahms, y el señor que hizo la pulpera de Santa Lucía. Creo que había una... Para él, la música era solo una sola cosa, ¿no? Y eran todas las cosas. Sí. Y él disfrutaba tocando tanto a Ellington como a George Gershwin. Él fue el primero que tocó acá, el primer solista. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo la grabación de un look? Sí, sí, sí. ¿Qué hizo la grabación de un look? ¡Gracias!